vamos con el infoflash de este año si sé que esta sección lo deje apartado por un rato ok si lo deje por mucho tiempo pero bueno en otros vídeos agregaré más informaciones de juegos bueno comencemos este infoflash letra 1 juas 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 algunos ya deben conocer joyful fears bueno el desarrollador de este juego durante un tiempo ha compartido nuevas imágenes y vistazos a los animatrónicos como podemos ver la imagen más reciente es el modelo de foxy este modelo me recuerda al foxy de insanity por ese toque todo destruido y su textura este modelo es genial tolmas 5 revela una nueva imagen se confirma que laura el pollo de mcdonald's bailarina aparecerá en esta quinta entrega bueno la apariencia del personaje será desmantelada y podemos ver que el juego se desarrollaría en una especie de almacén o casa esta quinta entrega será misteriosa tú qué opinas el creador de agua quien hace un tiempo me comentó que el juego si va a salir a la luz yo ya lo espero denle apoyo al juego ahora les mostraré un nuevo fan game el juego es the curse of fredis este juego no tiene mucha info pero lo estarán desarrollando un pequeño grupo de desarrolladores y su creador menciona que hay que encontrar la historia de este juego aquí podremos ver que fredbear estará presente en el juego por el momento el juego no tiene página en cuanto lo tenga actualizar el link denle apoyo golden memory prepara su secuela el creador western hace unos días reveló la página y el icono de esta nueva entrega los acontecimientos del juego se desarrolla en 2018 somos un reportero que trata de investigar todo el local de fredbear durante cinco noches y parece ser que ese frec track no nos dejará tan fácil este juego es prometedor denle apoyo tenemos un nuevo fan game este se llama five nights at boosters juego que se ambientará en una heladería y que tomará elementos del antiguo restaurante freddy fazbear en los teasers se nos presenta a un gato animatrónico que porta su guitarra y creo que él será el protagonista animatrónico este juego es prometedor denle apoyo el creador de bloody nights o de night after mostró nuevos teasers en donde podremos ver el ataque de spring bonnie y también se revela el mapa del local que se ambientará en el juego denle apoyo al proyecto en eddie and misfits se revelan dos nuevos teasers en donde podremos ver a un animatrónico que está por un pasillo vemos que este porta una pajarita negra y no porta orejas yo creo que este animatrónico es un topo si tú le encuentras la forma de qué animal puede estar basado déjalo en los comentarios y por último volvemos a ver a la luna sonriente y a su costado vemos la cabeza de un alce desmantelada sigo pensando que esa luna va a tener algo que ver en la historia del juego pronto más info five nights at ronis va a regresar su creador ha dicho que hará todo lo posible de regresar con el proyecto pero primero tendrá que solucionar el error de su pc este juego es prometedor apoyenlo link en la descripción sweet dreams tiene un nuevo teaser aquí podremos ver a la versión macabra de freddy por dios esa apariencia sí que no te dejará dormir y el ambiente que tiene bien en la imagen se podrá apreciar que freddy está en el garaje de la casa y a su lado izquierdo se verá un auto morado y en el lado derecho se podrá ver su contraparte normal un muñeco de llave y con la frase él usará cualquier cosa en tu mente para atraparte cuál será su jugabilidad del personaje eso ya lo veremos y aquí acaba el vídeo espero que les haya gustado si quieres puedes seguirme en mis redes sociales también puedes ver algún vídeo anterior gracias y hasta otra